Vamos a continuar, vamos a hablar de Karol G, la ídola del pueblo de las mujeres dominicanas, de gran parte de ellas, sí, claro que sí, quien rompió en llanto al ver a 80,000, wow, 80,000 personas en su primer concierto en Los Ángeles. Karol G, pues, al ver el primero de sus dos conciertos en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, a casa llena, pues, se afajó a dar grito, una capacidad de 80,000 personas. La Bichota, en medio de su gira, mañana será bonito, consiguió los dos sold-outs en el estadio de California, en otras palabras, pues, garantizó que 160,000 personas fueron a ver, la fueron a ver en su concierto. Vamos a ver el momento. Karol G, la Bichota, que, como les dije, 160,000 personas en dos noches disfrutaron del concierto, de esta mujer, que con su álbum mañana será bonito, que lo sentimos flojo, en cierta, en cierta, en cierta, en cierto momento, sentimos flojo el álbum, algunas cancioncitas pegadas, pero lo sentimos flojo, pero la gira está muy bien. No, porque debió de meter a Jailene, eso. Digo yo, debió de meter a Jailene, si envió a Jailene en el álbum recorre, pero eso no deja de que ella demuestre, con su música y su trayectoria, lo que ha hecho Karol G. Mira, un estadio con 80,000 personas, o sea, una mujer latina de Colombia, logrando ese tipo de éxito, es algo que también hay de aplaudir. Claro. Porque debió de meter a Jailene en su álbum, y eso le hubiese ocurrido, o sea, hubiese sido tendencia, ahora mismo en los medios, pero eso no quita de que su trayectoria hable por sí sola, su trayectoria de ella. No, el álbum mañana será bonito, volvió a tomar un impulso, y luego entonces, con el freemage del álbum, que es una edición bichota, pero que es con malas palabras, hay de todo, y con letras fuertes. Ah, o hay debió de meter allá. Hay debió de meterla, así. Por lo menos la chivirica. Pero, independientemente, al menos, yo no sé aquí, o en Puerto Rico, o en estos paisitos, pero tú sabes que México y Latinoamérica es el marco, y el... ¿Eso fue a dónde se conciende? En Los Ángeles, California. Los Ángeles. Y el mercado latino en Estados Unidos es donde están los cuartos, donde están los cheles. Sí. Ahí es donde hay que darle el palo. Entonces, independientemente de que no, que aquí no... Pero el mercado de ellas son esos tres lugares. México, Latinoamérica, y los latinos de Estados Unidos. Y quizá Europa, porque están los españoles, pero los españoles son otra fragancia, ¿verdad? Exacto, exacto. Otro color. Pero, Karol G sigue continuando, demostrando que es la artista más, del mundo urbano, femenina, más importante ahora mismo. Sí. Yo no sé por qué, en las redes sociales, cada vez que sale este tipo de cosas, comienzan las Jailin Lovers a decirles que no. Que ella no está pegada, como que... Como que tratando de... No, porque ella no está pegada, Villalón. Ella no está pegada, Villalón. O sea, como que diciendo como que no, que Jailin... Es que ella tiene una trayectoria. O sea, que Karol G... No, no, es que ella tiene... Tratando de hacerla menos, no entiendo por qué, sin necesidad. O sea, que ella no está pegada actualmente, ni él, ni él, la sensación del momento, ni nada, porque ella ya le pasó su tiempo. Ella tiene una trayectoria como Ana Graviel, Ana Graviel, Ana Graviel, Ana Graviel, te llena el doble de un escenario de eso, por la trayectoria, ya que ella, y el nombre que ella haya logrado, ¿me entiendes? Sí. Vaina, Vaina Cristian Castro, Vaina Baisual de México, gente así, que gente así, te llena, te llena un detalle. Y teniendo en cuenta que como lo hemos dicho aquí, y como lo hemos dicho aquí, del momento de Jailin, y como, pero ya no ha sacado un disco, pero la del momento. Ya está ahí, rotuteando en Cuba, con el Aperol Fua Cantalla, Cuba, canto en Cuba, 50.000 personas. O sea, se canto en Cuba, 50.000 personas, pero era del momento, la figura del momento, cuando Karol G fue la figura del momento, tampoco tenía tanto álbum ni tanto disco. Bueno, entiendes, era fruta fresca, estaba empezando, fue en su momento, fue la bichota, o sea, ya es la bichota y todo, pero Karol G ya es una persona que ya pasó a ser, que su trayectoria es la que está vendiendo. Pero en el momento, ella no era el tita del momento. Y teniendo en cuenta, como lo hemos dicho aquí, que la música urbana actualmente, tanto de reggaetón como de trad, de dembow, ahora mismo lo que está haciendo es música desechable. Y que ella se haya mantenido en el nivel que está en este contexto. Exacto, ella tiene su público, ella tiene su música que trasciende y va a seguir trascendiendo a través de la historia porque ella hizo música y está haciendo música que va a perdurar, ¿tú me entiendes? No es lo mismo que lo del vocero de aquí, que están ahora atrás del último, detallando este el último, eso sí, atrás del último, porque han bajado, pero Karol G, que se montó en esa ola del reggaetón, o sea, ella mantuvo la esencia del reggaetón con su música. Su esencia, la mujer empoderada, ¿me entiendes? La bichota, o sea, Karol G trajo eso, obviamente, y ahí al quedársela, o sea, por eso es que ella es, hoy en día, para mí, de la femenina de su tiempo, que salieron, dígase Nati Natacha, Becky G, qué sé yo qué, Karol G es la cabra de ese movimiento, de femenino de mujer, o sea, es la que se convirtió, ella, ella, ella fue la que, la que, ella ha sido la que más ha resaltado, en ese, en ese ambiente, ¿me entiendes? Tú no veas, Nati y Hernando, son mujeres duras, pero la que más resaltó, la de ellos, fue Karol G, de ese, de ese movimiento femenino, a nivel latinoamericano, así es, exacto, ese, mi análisis, mi opinión de Karol G, o sea, ella sí es la, la bichota, la cabra, todo lo que ustedes le quieran llamar, es dura, pero la de momento, ahora mismo, lamentablemente, la, la, el gran reto de Yaelín va a ser mantenerse, si no, Yaelín va a tenerse con música, no, no rututeando y andando con, no, porque yo no estoy diciendo que, 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 que Yaelita madura, que Karol G, a nivel de música, es la imagen, ¿tú me entiendes? No, pero es lo que yo digo, o sea, el, hasta de modelo que que Yaelín salga en un video de Karol G, para que Yaelín se mantenga y, y llegue a veras, a ese nivel, mira, Yaelín, 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 en estos momentos, es un trampolín, para cualquier famoso que quiera revivir su carrera, ay, ¿me entiendes? De rey, mañana sale con Yaelín, y Drey la tiene, la tiene prendida, a nivel de farándula, en tu, en todo lado, ¿me entiendes? Eso es lo que yo trato de decir, el trampolín, ah, pues, ¿tú te crees que este es que ha hecho para igual? Yo que la tiene, la tiene, es un trampolín, porque que nada más se habla de ella, y es el morbo, ¿me entiendes? ¡Gracias!